Música Que bien baila mi cholita, chascaña hui guauita Que bonita suena hui ta y me esta matando vida Que bien baila mi cholita, chascaña hui guauita Que bonita suena hui ta y me esta matando vida Vamos todos a bailar, la fiesta del carnaval Cantaremos, bailaremos y tomando sin parar No me mires pues así, que me haces avergonzar Si me hablas de tu amor, esperame te diré Aplausos Música Vamos todos a bailar, la fiesta del carnaval Cantaremos, bailaremos y tomando sin parar No me mires pues así, que me haces avergonzar Si me hablas de tu amor, esperame te diré En el río del Mamparo, donde me voy a bañar En el río del Mamparo, donde me voy a bañar Con mi linda chaullinita, que me esta dejabonar Con mi linda chaullinita, que me esta dejabonar Es una chiquilla hermosa, la más bella del lugar Es una chiquilla hermosa, la más bella del lugar Por un beso de su boca yo me quiso emborrachar Por un beso de su boca yo me quiso emborrachar Música Es una chiquilla hermosa, la más bella del lugar Es una chiquilla hermosa, la más bella del lugar Por un beso de su boca yo me quiso emborrachar Por un beso de su boca yo me quiso emborrachar Me voy a bañar, dame tu jabón Pronto nos iremos de este lugar Mira, mira que va a llover Pronto, pronto nos va a mojar Me voy a bañar, dame tu jabón Pronto nos iremos de este lugar Mira, mira que va a llover Pronto, pronto nos va a mojar Tapa, carisma y un peja bonituita de huervos Chai, cuchifra, ilera, monigo Cotera, topa con todos, menos conmigo De una patada, rompefrazada Urrujina, pechiningri Yamaquina, aspicunca Pelijina, lapachaki Ouvijina, chocosimi Montecututujina, silbaxiki Guaypagina, fácilziki Así te quiero palomita Olilita, chunculita Amorcito Tapa, carisma y un peja bonituita de huervos Chai, cuchifra, ilera, monigo Tera, topa con todos, menos conmigo De una patada, rompefrazada Urrujina, pechiningri Yamaquina, aspicunca Pelijina, lapachaki Ouvijina, chocosimi Montecututujina, silbaxiki Guaypagina, fácilziki Así te quiero palomita Olilita, chunculita Amorcito Queca volviene, se va la primerita Música 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 Mamacita Música Ahora Música Prosegunda mi alma Música 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 Vivo la vida Despreocupada La vivo sin acts Vivo la vida Despreocupada La vivo sin acts No tengo plaza Y soy feliz Porque soy un aragán No tengo plaza Y soy feliz Porque soy un aragán Vivo la vida Despreocupada La vivo sin acts Vivo la vida despreocupada, la vivo sin afa No tengo plata y soy feliz porque soy un haragán No tengo plata y soy feliz porque soy un haragán Siempre la vida fue así, hoy lloramos un amor Que es de los pobres en pan, pan del haragán Siempre la vida fue así, hoy lloramos un amor Que es de los pobres en pan, pan del haragán Vivo la vida despreocupada, la vivo sin afa Vivo la vida despreocupada, la vivo sin afa No tengo plata y soy feliz porque soy un haragán No tengo plata y soy feliz porque soy un haragán Las mujeres de este tiempo son las hijas del demonio Nosotros los jovencitos, hijitos de San Antonio Nosotros los jovencitos, hijitos de San Antonio Nosotros los jovencitos, hijitos de San Antonio Esa segundita ¡Adentro! 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 De la puna vengo por mi palomita De la puna vengo por mi palomita Saltando y brincando como Vicuñita Saltando y brincando como Vicuñita Mala ya a la hora de ser Vicuñita Mala ya a la hora de ser Vicuñita Todos me persiguen por mi lana fina Todos me persiguen por mi lana fina ¡Adentro! 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 Se sabe, se sabe que mañana me iré, pero no se sabe cuándo volveré, pero no se sabe cuándo volveré. Mañana me voy a Lima, rosaura, ¿qué color quieres tu manta linda, aura? Mañana me voy a Lima, rosaura, ¿qué color quieres tu manta linda, aura? Un color verde rosado, rosaura, o color de la esperanza linda, aura. Un color verde rosado, rosaura, o color de la esperanza linda, aura. Siempre me das la platita, rosaura, para traer las patitas, linda, aura. Siempre me das la platita, rosaura, para traer las patitas, linda, aura. Mas cuando llego a la Lima, rosaura, que rica borracherita, linda, aura. Mas cuando llego a la Lima, rosaura, que rica borracherita, linda, aura. ¡Gracias! 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 ¡Alén! 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 ¡Se va la segundita! ¡Alén! 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 ! ¡Alén! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!